Buenos días a todos, bien, disculpen ahí que mi bebé se emociona. Ya vio Missy, es que ella no quiere que nos dé clase, no hombre. Verdad, quiere día libre. Bien, vamos a admitir a los chicos que faltan y les voy a dar unas indicaciones. El día de hoy les tengo una sorpresa. Hoy hay prueba corta. Prueba corta sorpresa, me imagino que sí fue una sorpresa, ¿verdad? Y que están preparados. Bien. Sí, sí. Instrucción número uno. Como siempre voy a pedirles a todos que abran su cámara, por favor. Nadie puede recibir la clase con la cámara apagada. Entonces, gracias, Helen. Gracias, José. Gracias, Sofía. Jairo. Todos con nuestras cámaras encendidas. Yo creo que ya puse nerviosos a algunos que no... que no están listos para esta noticia, pero tranquilo. También la siguiente instrucción es que podamos colocar nuestro nombre completo en el chat, como todas las reuniones que hemos tenido. Colocar nuestro nombre completo en el chat y encender nuestra cámara. Esas son las indicaciones que tenemos para ahorita. Y la buena noticia de la prueba de hoy es que es una... un ensayo de prueba. No es una prueba real, sino sólo vamos a hacer un ensayo de cómo va a ser nuestra prueba la siguiente semana y la oportunidad que tienen acá de tener su libro a la mano. Yo no recomendaría que se respalden con el libro. Ah, no, eso no sale. Ah, sí, a veces no le beneficia. Vamos a ver cómo le ayudamos. No he tenido mucho tiempo para hacer lo que quiero hacer con los que no tienen el libro, pero tenemos si tanto tiempo esta semana para poder escanearles las páginas para que tengan el respaldo para la otra semana de poder examinarse con la misma ventaja que todos, ¿verdad? Y bien, ¿pueden tener su libro a la mano? Pueden... pero la mala noticia es que si tienen el libro a la mano vamos a trabajar con tiempo, ¿sí? Yo les voy a dar ahí en las indicaciones, dice cuánto tiempo tienen para poder contestar la prueba. Y de la misma manera que la vamos a hacer ahorita, obviamente no con las mismas preguntas, pero sí de la misma manera que la vamos a hacer ahorita, la vamos a hacer la otra semana. Primero Dios, ¿sí? Entonces, obviamente aquí la participación tiene un punteo, o sea, como en todas las clases, quien participa tiene sus puntos de participación en clase Zoom, que son cinco puntos. Entonces, pues tenemos que hacer la manera de poder participar y contestar. No se preocupen que aquí no hay respuestas malas. Simplemente estamos tratando de medir cómo vamos con el contenido de las discretas y cómo han apoyado las tareas, sus conocimientos. Bien. Entonces, para quienes entraron tarde, por favor, abran su cámara, quienes no tengan la cámara abierta. Lo que vamos a hacer, Emerson, por favor, no sé por qué no lo puedo ver. No sé si tiene la cámara apagada, pero no puedo verlo. Necesito que abra su cámara, por favor. Bien, las indicaciones. Voy a volver a repetir las indicaciones para las personas que no estaban cuando yo inicié el proceso de información de esta clase. Tenemos una prueba corta el día de hoy, pero solamente es un ensayo. No se vayan a fingir. Es solamente un ensayo. Y vamos a hacerlo de la manera más eficiente para aquí. Para que ustedes puedan aprender y todos podamos salir beneficiados con esta prueba. No vale puntos como tal, cada pregunta no vale puntos, sino la participación es la que vale. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Pueden respaldarse con su libro. Tenemos, vamos a hacerlo con tiempo. Entonces, por favor, necesito que estén ahí pendientes del tiempo. Cuando yo diga tiempo, obviamente ustedes tienen que dejar de escribir el de respuesta. Entonces, quien no... Pero no vamos a apuntar nada, entonces. Ahora. O sea, hay que apuntarlas en el cuaderno. Las respuestas tienen que anotarlas en el chat. Por eso hay que esperar las indicaciones de la prueba. Las respuestas las vamos... Gracias por la pregunta, ¿verdad? Las respuestas las van a escribir en el chat privado. Sí, en el chat privado es donde responde usted. Entonces, si ya estamos listos, preparémonos, por favor, mentalmente. Preparémonos todos con nuestros peditos. La agilidad. Hay un tiempo establecido para poder responder las preguntas. Entonces, les voy a compartir mi cámara, no sé si antes de que iniciemos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo está, mi? Sí, mi, yo tengo dudas. Es que acabo de entrar. No sé qué está diciendo. Bien. Va. Mácero. Para los que acaban de entrar, hoy hay prueba corta. Hay prueba corta, pero es una prueba del SAI. Permítanme un momentito. Bien, entonces, esta prueba es de ensayo. O sea, sí tiene puntos su participación, más no le resta puntos que una respuesta esté buena o esté mala. ¿Sí? Usted solo tiene puntos por la participación, pero debe responder las preguntas, todas las preguntas posibles. En el chat. Yo ahorita les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver cuáles son las instrucciones. ¿Alguien más tiene alguna duda ahorita? Sobre la actividad que vamos a hacer ahorita. ¿No? Bien. Bien. Entonces, iniciamos compartiéndoles la pantalla. Y... Espero que todos puedan verlo. No sé, ¿todos pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? ¿Sí? ¿Alguien que me diga sí ahí en su micrófono, que me activa el micrófono y me diga sí mismo? Sí. Gracias, Fernando. Gracias. Bien. Buenos días. Iniciaremos con nuestra clase. Ensayo de prueba core. Serie número uno. Pregunta directa. Instrucciones. Escriba sus respuestas en el chat privado. Privado. O sea, solo para mí. Tendrá un límite de 30 segundos para escribir su respuesta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bien. No, mi... Muy bien. Entonces, les voy a pedir de favor que podamos bloquear nuestro audio. La cámara no. Solo el audio. Para que no nos desconcentremos. Y bien. Yo voy a colocar mi cronómetro acá. Porque, según lo que les dije, son 30 segundos para sus respuestas. Entonces, iniciamos ahora. Pregunta número uno. ¿Qué es estado? Escriba su respuesta en el chat privado. ¿Qué es estado? Y el tiempo inicia ahora. ¿Qué es estado? Escriba su respuesta. Esta solamente tiene 30 segundos para escribir. Tiempo. Tiempo. Para quienes pueden ver mí. Y ahí está. Ahí está. No estoy dándoles ni más ni menos. 30 segundos. Ya nadie escribe. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman el estado? Y el tiempo inicia ahora. Escriban su respuesta. Chat privado. Escriban su respuesta. ¿Cuáles son los elementos que conforman el estado? Tiempo. Hasta un segundo de más, les dije. Bien. ¿Ya nadie escribe? Ya nadie escribe. Sigue escribiendo. Ya nadie. No sean trampocitos. Bien. Tercera pregunta. ¿Qué es el estado de derecho? ¿Qué es el estado de derecho? El tiempo inicia ahora. ¿Qué es el estado de derecho? Cuáltense. Tiempo. Treinta segundos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se dividen los poderes del estado? Y el tiempo inicia ahora. ¿Cómo se dividen los poderes del estado? ¿Cómo se dividen los poderes del estado? Tiempo. Treinta segundos. Tiempo. Sigue escribiendo. Siguiente pregunta. ¿Qué es democracia? Y el tiempo inicia ahora. ¿Qué es democracia? Tiempo. ¿Tiempo? Tiempo. Tiempo. Muy bien, chicos. Vamos a parar ahí un momentito, voy a dejar de compartirles mi pantalla Y quiero escuchar qué opinan de lo que, escuchar, es decir, no por el chat sino escucharlos a ustedes ¿Qué opinan de la primera serie? ¿Cómo les pareció? Quiero escuchar sus opiniones de la primera serie de este ensayo de prueba ¿Cómo les fue? ¿Opiniones? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Jairo Pues la verdad es que sí, está entretenido, pero lo que pasa es que yo sí no, o por lo menos no sé, no suelo escribir rápido Ni por el teléfono, ni físicamente, sí, solo eso ¿Le costó por la habilidad para escribir? Eso es lo que se le complicó Gracias Jairo, muy bien ¿Alguien más que tenga otra observación, por favor? Más observaciones, ¿cuáles fueron sus observaciones? ¿Consideran que no es una ventaja hacer la prueba? Sí, está bien Recordemos que algo curioso que dijo Jairo es, está entretenido y todo, pero recordémonos que no es la intención entretener a nadie acá, sino aprender ¿Sí? Entonces, cuéntenme, quiero escuchar A ver, Belén Belén, ¿cómo se sintió? Bueno, yo me sentí algo presionada porque no soy mucho para ir a hacer cosas contra el tiempo Y pues, una ventaja que yo sé que era que así es un poco la mente y así como que el cerebro le accione más rápido a las cosas Ah, muy bien, muy bien Gracias, Belén Caterin, ¿cómo se sintió? Muy presionada Muy presionada Ajá ¿Y qué le pareció la actividad, Caterin? Es muy buena porque... No... Es como... Estamos agilizando más la mente para ser más rápido al responder algo Siento yo Gracias, Caterin, ¿está bien? Bien, vamos con la siguiente serie Esta es mucho más fácil, mucho más fácil, de verdad, te los prometo que es más fácil Entonces, preparemos, ejercitemos nuestros deditos y preparémonos para la siguiente serie Que inicia en este momento Permítanme un momentito Bien, vamos con la siguiente serie Serie número 2 De elección múltiple Instrucciones En el chat privado, otra vez Escriba la opción que considera correcta A o B según su criterio, chicos Bien, iniciemos Para esto van a tener únicamente 20 segundos Porque obviamente solo es de poner una letra, ¿verdad? Solo es una letra Entonces no es tan difícil Y ya tienen las opciones No tenemos que pensar en una opción Sino ya tenemos las opciones Entonces, pregunta número uno El poder legislativo se encarga de A, formular y aprobar las leyes O B, de representar al país ante otras naciones El tiempo inicia ahora y son 20 segundos Tiempo Muy bien, tiempo, tiempo Y vamos con la siguiente pregunta La función del poder judicial Se encarga de A, de sancionar a las personas que violan las leyes O B, de formular y aprobar las leyes Y el tiempo inicia ahora Y el tiempo inicia ahora Bueno, Fernando levantó la mano Dígame, Fernando ¿Tiene alguna duda? Es que me dice que yo le envío dos A Pero solo una es la correcta Para que no sé cómo La primera o la segunda Bueno, está bien, está bien Bueno Bueno Entonces Siguiente pregunta La función del poder ejecutivo es De formular las leyes O B, de representar al país ante otras naciones Y el tiempo inicia ahora Tiempo Siguiente pregunta ¿Integran el poder ejecutivo A El presidente, vicepresidente y ministros O B El congreso, o sea los 158 diputados El tiempo inicia ahora Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo La siguiente dice así La impunidad es la falta de castigo O B Que se aplica el castigo firmemente El tiempo empieza ahora Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Gracias por su participación Ahí Bien ¿Cómo les fue chicos en esta segunda serie? Cuéntenme Quiero escuchar sus reacciones ¿Eso estaba más fácil? Esta estaba más fácil Porque solo había que poner una letra No había que escribir nada ¿Qué más? Aparte que puso como Preguntas básicas De que uno tiene que saber Cerca del gobierno Y que pues Con tiempo Hemos ido aprendiendo Muy bien Gracias Ana Lucía ¿Alguien más Tiene alguna otra reacción? Y es que ese es el fin ¿Verdad? Lo que dice Ana Lucía Es Es muy acertado Son conocimientos Que ustedes Con el tiempo Han ido adquiriendo Están allí Pero que lo único Que necesitamos Es Desempolvar un poquito Y recordar ¿Sí? Entonces Se han ido fortaleciendo Porque ustedes van aprendiendo De a poquito De a poquito De a poquito Que ahora tienen un conocimiento Un poquito más amplio Sobre lo que es básico Saber Sobre el estado ¿Verdad? Entonces Está bien ¿Alguien más? ¿Consideran que era muy poquito tiempo? ¿El tiempo estuvo bien? ¿El tiempo era demasiado? ¿Cómo lo ven? En esta serie Sí O sea Tal vez unos 10 segundos Menos tiempo Prudentes unos 10 segundos Gracias Jairo Bien Gracias chicos Recuérdense que Este es el ensayo Todas las sugerencias Y opiniones Que ustedes me están dando Yo las voy a aplicar En la próxima semana Si Dios quiere En su prueba corta La prueba que ya Tiene un valor De De puntitos ¿Verdad? Entonces Yo les voy a mandar Con Belén El número de páginas Desde donde tienen que leer Para poder estudiar ¿Sí? Bien Ahora les voy a compartir Otra cosita Y necesito que Pongamos Toda la tensión Que se pueda Permítanme chicos Ay Ay Tiene un montón de páginas 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 No sé quién eres No sé cuál es tu nombre No sé cuántos años tienes No sé de dónde vienes Ni a dónde vas Entonces No sé cuál es tu sueño en esta vida Pero hay una cosa que sí sé Es posible Es posible en la manera que tú creas que es posible Nunca es tarde para empezar No importa si te tropezaste diez veces en el mismo lugar No importa si reprobaste la materia treinta veces No importa si nadie cree en ti Porque lo importante es que tú creas en ti Y esa es la receta para lograr cosas grandes Me da risa porque si yo te contara a ti Cuántas personas me han hecho creer que no puedo Tal vez ni siquiera me creerías Por eso yo te pregunto a ti ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mente en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto ¿Bajar una pelota y juega? ¿Quieres bailar? Está perfecto Baila ¿Quieres ser cantante? Canta, que es increíble ¿Quieres ser director de una empresa? Está perfecto Veaslo Prepárate para lograrlo ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo El tiempo que tiramos a la basura Por estar en el teléfono O en la computadora Por estar durmiendo siestas No hermano, es que el camino no es por ahí Porque mira, este cuerpo que tenemos No es para mil años No lo es Y eso tienes que saberlo Y el día que este cuerpo no pueda más Quiero que digas Bueno Llegué lo más alto que pude Hice lo que quise Y entonces estoy satisfecho Quiero que tu vida sea algo divertido Te invito a que tu vida sea algo divertido Algo lleno de retos, de aprendizaje De cosas nuevas No solamente algo Quieres que hablemos con la verdad Bueno Habrá momentos de business Sí Habrá momentos de estrés También Habrá momentos en los que vas a creer que ya no puedes más Sí Habrá momentos que parezca imposible Es que sí Sí habrá momentos imposibles Pero te aseguro Que cuando llegues a la meta Va a ser que todo lo que pasaste haya valido la pena Es momento de ponerle tu prueba Es momento de conocer tus límites Y invitarte a que no pongas excusas Cuando sientas que hiciste todos los pasos que pudiste Da un paso más Tú puedes No te detengas Disfruta Te deseo buen viaje Bien No sé si todos pudieron escucharlo y ver el video ¿Sí se escuchaba bien? ¿Sí se veía bien? Sí se escuchaba pero se miró así Cortadito Sí Ya Pero pudimos La idea la tenemos ¿Pudimos escuchar el mensaje? ¿Sí? A ver Vamos a preguntar Fernando ¿Qué opinan ustedes? Díganme Bueno yo ese video ya lo había visto Porque es como motivación Para seguir adelante ¿Qué opinan? ¿Del video? Sí, del video ¿Está bonito? No sé 100 puntos No sé Yo lo agarro para reflexionar a eso Ajá Esa es la idea Gracias Fernando A ver A Araceli Cuéntenme ¿Qué le pareció el video? ¿Qué opina del video? Ay, qué bonito Estaba motivador Todo motivador Muy bien Chicos Fíjense que Les cuento Por qué Les coloqué El video Estamos en un tiempo De encierro Estamos en un tiempo De pareciera ser Que las metas Que nos habíamos trazado Se tornaron imposibles De alcanzar Porque estamos estancados Eso pareciera Y de alguna manera Pues Nos provoca Cierta molestia Cierto Incomodo Decepción Hay muchos sentimientos Encontrados En la situación Que estamos viviendo Y es lamentable Que pensemos Que eso nos va a detener Y lo que yo quiero Es que ustedes Que les quede claro Que no es una Razón No es un motivo Para que ustedes Se detengan Y dejen de soñar Y que se pongan tristes O que su actitud Sea como Negativa O Que piensen Que están perdiendo El tiempo De recibir las clases En línea ¿Sí? Nadie lo planeó así Son las circunstancias Las que nos están Haciendo buscar Los medios Para poder alcanzar Nuestros sueños Y Quiero que ustedes Pincen en eso Yo sé Y entiendo que Han visto muchas veces El video Pero Siento que este es el momento En el que más se aplica Este video A la vida de todos nosotros Porque Nos encontramos En una situación Bastante complicada Y incómoda Incluso El no salir El no relacionarme El no poder abrazar A aquellas personas Que yo amo ¿Verdad? Eso me Me hace sentir Molesto Incluso hasta Puede hacerme Detirme ¿Verdad? Pero Hoy yo quiero Que ustedes Pincen en este video Que lo puedan Puedan reflexionar En esto Para que no No se estanque Sigan soñando Sigan teniendo La buena Sigan teniendo Esta Energía De vivir Y de pensar Que hay Algo más allá Del día Que están viviendo Y Los quiero mucho De verdad Quiero que Mis clases Sean motivadoras Para ustedes Pero que podamos Aprender a ser Ciudadanos Porque Eso es lo que nos falta A veces ¿Verdad? Ganas de poder Colaborar De poder Contribuir Como ciudadano Pareciera ser Que solo estoy Aprendiendo Y viviendo Para mi El problema Es de que soy Un ser humano Y el ser humano Debe relacionarse Y debe Construir El futuro No solo para Él Sino para Los que tienen A su alrededor Ustedes En algún momento Van a acordar Una familia Y se van a dar cuenta Que todo lo que Ustedes construyen Es para quienes Están detrás de ustedes Para su familia Entonces Yo los quiero Muchos chicos Y espero que De verdad Se sientan motivados Con este video Y que Pues Se puedan sentir Mejor De lo que Ya se siente Siendo adolescentes Es un poquito Difícil entender A Las situaciones Que uno vive Es estresante Estar encerrados Todo el tiempo Y eso lo entiendo Es estresante Estar Viendo los mismos lugares Pensando ¿A dónde me voy a ir A recibir la clase Hoy? ¿A la sala? ¿O al comedor? ¿Al patio? Sí Pero veamos lo positivo Estamos a salvo Ahí casi Por más pequeña Por más grande Por más elegante Por lo que sea La casa que tenemos Este es nuestro lugar De seguridad De confort En este lugar Este sí es el momento De no salir del área De confort Para estar seguros Y llamémoslo Y llamémoslo Aprendamos a amarlo En el tiempo Que nos queda De estar encerrados Aprendamos a amar El lugar Y a las personas Que tenemos alrededor ¿Sí? Entonces yo Los motivo A que se sientan cómodos Con su entorno En este momento Y a que ustedes Puedan ser Ese fruto Que fortalezca El entorno En el que están Ahora Viviendo en su entorno No es afuera No es social No es socializar Afuera Socialicemos Con quienes Tenemos dentro De nuestro esceno De hogar ¿Sí? Entonces Se los digo Porque yo entiendo Mucho Entiendo las situaciones Que se dan Cuando uno está Encerrado en casa Todos Todos No solo ustedes Estresan Sus papás Sus hermanos Sus tíos Con quienes Ustedes Estén viviendo Ese estrés Entonces Estrés con estrés Provotó un choco Y ahí empiezan Las peleas Las discusiones Los desacuerdos Por eso les digo Sean ustedes Ese inicio De poder fortalecer De equilibrar En el 50 de inicio Y no se pongan triste Todo va a acabar Todo 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 Lo que inicia Tiene que acabar Entonces Esta pandemia Va a acabar Y vamos a A superar Las situaciones Ya van a ver Que vamos a superar Y bueno Solo les quería compartir eso Lo otro que quiero decirles Chicos Es que Saliendo un poquito De esto Entiendo que Algunos de ustedes Han tenido Muchas dificultades Para poder Entregar las tareas Y Yo envío Un mensaje Con Belén Sobre los planes De mejora Para cada tarea Entonces Espero que Quienes no habían Podido tener La oportunidad No por pereza Yo no quiero juzgar Me quiero sacar Conclusiones De por qué Algunos no habían Entregado tareas Solo quiero dar Esa oportunidad De que puedan Nivelarse Con los demás Entonces Por favor Hoy Era la fecha De entrega De las tareas Pero si alguien Tiene Alguna dificultad Con entregarlas Yo no las he revisado Porque estoy dando Plaza A que termine el día Para poder Empezar a calificar Todas las tareas Si alguien Tiene problemas Con entregar las tareas El día de hoy Los voy a esperar Hasta el miércoles ¿Sí? Ese va a ser Mi tope Porque tengo que enviar Un informe Cada viernes Y No quiero que vayan Los nombres De ninguno de ustedes Allí en esa lista De bajo rendimiento ¿Sí? Entonces No sé si alguien Tiene alguna duda Las tareas No son las mismas Que ustedes Tenían en la plataforma Por eso no las puse En la plataforma Porque son las tareas Del plan de mejora No sé si alguien Tiene alguna duda O quiere opinar Algo al respecto Pero no se queden callados Opinen por favor Digamos de que Hasta ahorita Ya entregué Todas las tareas Que se iba poniendo En la plataforma Pero yo no sé Si tienen todas Digamos Todas son de 10 puntos No sé si todas Tienen 10 puntos Alguna tiene 8 Alguna tiene 5 Entonces ¿Cómo voy a saber yo? Si puedo aplicar Al plan de mejora Porque usted tiene acceso A la A la plataforma Yo tengo entendido Que ustedes pueden ver Sus notas Cuando yo ya se las califiqué Entonces usted puede Entrar a la plataforma Digamos ahorita O observe Si hay alguna Que sacó Bajo punteo Y si la quiere Recuperar Pues Sabrá Pero Por eso les digo Si tienen acceso A la plataforma Para poder ver Cuántos Puntos Les coloque Si Como usted dijo No había calificado Todavía Ah no 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 he calificado Todavía Los planes Que ya me enviaron Algunos Es que algunos Desde que recibió Yo creo que Desde que recibieron El correo Perdón El mensaje Que le envié A Belén Algunos respondieron Y ya el otro día Ya me estaban enviando Algunas tareas Los planes de mejora Yo todavía no los he calificado Porque estoy esperando Pero Las tareas normales Ya Las tareas normales Ya están calificadas Pero no has calificado Una La última Ajá La última No la he calificado Porque estaba esperando Que se venciera el día Pero ya que me dieran Las dos a la noche No Me superó el cansancio Del sueño Ustedes Doy clases Tengo una bebé Soy esposa Soy un ser humano Descanto Entonces No No aguanté Esperar Mucho tiempo Ese día El último día Entonces De ahí Pues Venía el fin de semana Quise Recibir mi fin de semana Todos los seres humanos Normales Sin olvidarse del trabajo Y de todas las cosas Entonces Hoy voy a empezar A revisar nuevamente Plataforma Para ver si hay alguna tarea Que se me ha escapado Para hoy hay una tarea De Las de esta semana La de la paz No sé qué Sí Exactamente La de la La de la ¿Qué? Documentación de la paz Una cultura de paz Cultura de paz Ajá Eso Eso mero Pero De eso De Eso se trata Las de hoy No las califico hoy Porque se cierra el portal Hasta las 12 Entonces Si empiezo a calificar Va a quedar alguna rezagada Y voy a tener que volver A entrar Y volver A revisar Todo otra vez Entonces Yo prefiero vencer el día Y el siguiente día calificar Aunque a ustedes Si se les vence el día Ya no las pueden Subir Pero Pero es eso Las de esta quince La tarea Para esta semana Y para la otra semana Ya Ya están en la plataforma Por si alguno Quieres Entrar y ver Ya Ya están Las de estas dos semanas Valen cinco puntos Y las de las semanas anteriores Valen diez No sé si es una otra Pregunta Tengo una sugerente Que tengan Una desplazada La pudeo Porque ya es la otra semana Y son diez puntos Es así Si alguien quiere sugerir Anis ¿Por qué no pone Una serie De esta y esta forma? Pueden sugerir Porque para eso Hicimos este ensayo Para poder Mejorarlo Por lo menos Ya sé que las respuestas Que son escritas De pregunta directa Tengo que Dar un poquito Más de tiempo Para los que están En el teléfono O para los que Les cuesta un poquito Teclear Creo yo No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que Como con cuarenta segundos Está prudente el tiempo? ¿Consideran que Más tiempo Serían ellos ¿Qué piensan? Opinen por qué Así no tenemos problema El día de los puntos Si no me dicen Me dicen Es que no me dio tiempo Si no Yo quiero escuchar ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien cuarenta? Muevan su cabecita Si sí consideran Que está bien cuarenta Según ¿Sí? Bien Chicos Cuarenta y cinco Jairo quiere un minuto Por cada pregunta Está bien Jairo Lo vamos a considerar Vamos a tener Un término medio Porque tampoco puedo Dejar a los demás Pensando Ahí esperando Vamos a pensar Cuarenta y cinco Segundos A ver si Está prudente Bien ¿Alguien más Que apoye La sugerencia De Jairo Que sean Cuarenta y cinco Segundos O solo Jairo Vamos a ver Nadie más Apoya a Jairo Jairo está solo En esto Y bueno Está bien Jairo Lo vamos a pensar Tal vez Hemos cuarenta y tres Para estar en En medio Del público Para complacerlos A todos Bien chicos Yo Ya me quedé sin tiempo Dios les bendiga Chicos Un abrazo Para todos Están en nuestras oraciones Esperamos que estén bien Y ánimo Ánimo en todo Feliz inicio de semana Que Dios les bendiga Chicos Igual Un abrazo Para todos Adiós 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 Ana Belén Adiós 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 Caterin Adiós 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 Igualmente Adiós Caterin Adiós a todos, bendiciones gracias igualmente